Hace unos años se inauguró el Auditorio del Bienestar, en ese entonces por el exgobernador hoy preso Roberto Borja Angulo, el cual nunca se utilizó pues no contaba con las características correspondientes, además de no hacer los estudios adecuados, lo que provocó una pérdida millonaria. Ante ello este día en la tradicional mañanera que organiza el gobierno federal, la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa aseguró que ya se hizo una investigación para identificar en qué condiciones se encuentra el edificio, ya que dijo que el lugar estaba destinado para actividades artísticas, algo que al gobierno actual le gustaría dar continuidad y poder habilitar el lugar, aunque para ello se necesita de un proyecto sólido y destinar un recurso para su restauración. Creo que todos decimos, checamos si estructuralmente estaba bien el edificio para poder hacer una inversión porque prácticamente era un elefante blanco, replicaron en ese edificio un proyecto de otro estado, sin tomar en cuenta que aquí es Playa, Mar Caribe, Los Aires, El Salitre, entonces sí, estructuralmente está perfectamente bien y ya tenemos un proyecto, y como bien dices, es un proyecto etiquetado para espectáculos y así será, estamos a punto de iniciar, estamos en un proyecto ejecutivo, está bien estructuralmente y será otro atractivo más de esta hermosa ciudad, este hermoso municipio de Cancún, Quintana Roo, el municipio de Benítez. El elefante blanco, como se denomina los edificios que cuentan con infraestructura pero son abandonados o inservibles, buscará ser un sitio donde puedan hacer actividades culturales y artísticas, este inmueble tuvo un costo de más de 224 millones de pesos, según hasta la última auditoría, finalmente la gobernadora aseveró que la administración estatal de Roberto Borges replicó un modelo de otro estado para hacer este auditorio, sin tomar en cuenta las condiciones climáticas que influyen en el deterioro del inmueble. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision o El Poll.